Castigando tu junta de ruado y mostrando en las cartas de este las dos iniciales pintadas a mano, produciendo la estrella de bronce claveciada en las suelas de fuego, carrerito del barrio del once que viene explotando para el corralón porterito, mano blanca, bolsa vamos que viene la ranca mano blanca, porterito, bolsa vamos que falta un poquito bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez esa noche me espera un cariño en la avenida Centro de la Isabel donde va, carrerito por sueño, con tu chata clamante y coqueta con los ojos cerrados de sueño y un gato de ruda detrás de la oreja el orgullo de ser bien querido, se ha vivido en tu estrella de bronce donde va, carrerito del once, que viene explotando para el corralón porterito, mano blanca, bolsa vamos que viene la ranca mano blanca, porterito, bolsa vamos que falta un poquito bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez y esa noche me espera un cariño en la avenida Centro de la Isabel la herida Centro de la Isabel